Muchas cosas nos dijiste Así que ahora nosotros nos hicimos cargo del lugar Es más, nos dijiste No te interesaba si te mandábamos carta de documento, te daba lo mío No nos ibas a dar nada Bueno, y acá estamos Estamos presentes para que De última, vos sos el dueño, listo Paganos todas las que nos debés Te dejamos el negocio y nosotros nos vamos No tenés para pagarnos, nos quedamos con el negocio Hacemos la cooperativa Salvamos nuestros ingresos Nosotros tenemos familia Queremos laburar, como siempre Pero vos siempre hablás, hablás y no cumplís nada Nunca cumpliste nada ¿Cómo puede ser que cuando salgamos de vacaciones Si salgan de vacaciones, pero plata no tengo? ¿Qué onda? ¿Nosotros nos vamos contentos? Bajamos la cabeza millones de veces Bajamos la cabeza Aguinaldo no pago Aguinaldo ¿Cuánto Aguinaldo no debés? No pago Aguinaldo ¿Por qué no pago Aguinaldo? Porque no haces un esfuerzo Entonces dices a una mujer presidenta que ahora también queremos que esté presente Para tomar la resolución Entonces siempre agachamos la cabeza y nos vamos Para fin de año nos vamos con una luca, boludo Con una luca nos vamos ¿Entendés? Con una luca nos vamos Desde marzo estamos sin trabajar y sin recibir salario Aparte del salario que nos venía pagando La última vez, Marcelo, el panadero, le diste 300 pesos y le dijiste administrarlo Nos venía pagando 200 pesos, 300 pesos todos los días Nos íbamos de acá, pidiéndote siempre, por favor, que nos estés pagando Si ustedes están laburando con un tipo que se va de vacaciones Bueno, ellos no tienen que ver No, ellos cada uno no hacen nada Eso no tiene que ver ¿Vos no querés tomarte vacaciones? No, 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 no Bueno, no importa, no tengas la plata, es un tema tuyo Cada uno hace de sus cosas personales lo que uno quiere Ahora No hay problema, a ver si ustedes van a estar conformes ¿Van a tomar el local? Tómelo, saco mis cosas personales Perfecto, buenísimo Dime 24 horas para sacarlo Nosotros vamos a preparar todo, te lo dejamos y vos lo venís a arrepiar Ningún problema, ningún problema Porque es obvio, es obvio que no podés llevar el negocio Buen empresario, mal empresario, no lo sé El tema de que nosotros estamos mal Somos 12 personas, de esas 12 personas atrás nuestro hay un montón de gente, familia que depende de nosotros Está bueno el mensaje Estaría bueno también en el momento que estamos laburando Que no se perden, que no se afane Eso pasa en todas las empresas Eso también claro la cosa No se perden entre ustedes cuando van a incluir a su proyecto No, no te preocupes por eso, no se pueden arreglar No te preocupes por eso Ahora lo estamos acá Entonces La pandemia lo único que hizo fue agudizar y acentuar la problemática que veníamos teniendo durante todo este tiempo Lo que nos hizo es unirnos como trabajo ¡Gracias!